Lo que han visto ocurrió este fin de semana, hoy un equipo de Antena 3 Noticias ha entrado allí, ha entrado en IFEMA para saber si todo aquello fue un problema puntual, como reconoció luego la propia dirección. Lucía Fernández, ¿se está trabajando ahí ya con normalidad? Aquí lo que hemos visto es a todo este personal sanitario trabajando para atender a los enfermos en las mejores condiciones posibles. Ellos hablaban de cierta falta de organización y los responsables aseguran que se debe a algo puntual por las dificultades que tienen levantar un hospital como este. Nosotros ahora mismo estamos en uno de los puntos calientes aquí en IFEMA, este es el pabellón 9, dentro están los pacientes, hay más de 750 camas y a estas hay que sumar las del 7. En total unas 1.400 plazas y nos dicen que cada día tienen alrededor de 200 ingresos pero que también son muchas las altas que se están dando. Este puesto que están viendo es el control que tienen que pasar los sanitarios para acceder al pabellón. Después se equipan con trajes especiales, guantes, mascarilla y demás protección.